Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Irán advierte de una guerra total si Estados Unidos o Arabia Saudita recurren al ataque militar. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, reiteró en entrevista con CNN que Irán no participó en los ataques del fin de semana en contra de la petrolera en Arabia Saudita y que espera evitar un conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió que cualquier ataque estadounidense o saudí contra su país en respuesta a los ataques a las instalaciones petroleras críticas de Arabia Saudita conduciría, sin duda alguna, a una guerra total. En entrevista con este medio, CNN Javad Zarif reiteró que Irán no participó en los ataques del fin de semana como lo dio a conocer Estados Unidos y espera evitar un conflicto. Señaló que los rebeldes UTIES, respaldados por Irán en Yemen, que han estado luchando contra una coalición liderada por Arabia Saudita durante cuatro años y reclamaron la responsabilidad. Ellos sí tienen la capacidad de llevar a cabo una operación tan sofisticada. No puedo confiar en que lo hicieron solo porque escuchamos su declaración, dijo Zarif. Sé que no lo hicimos. Sé que los UTIES declararon que lo hicieron. Funcionarios saudíes y estadounidenses han dicho que los drones y misiles utilizados fueron fabricados por Irán, que nunca antes habían sido desplegados por grupos agentes de Irán y vinieron desde el norte, lo que descarta a Yemen como sitio de lanzamiento. Pero no llegaron a decir que los ataques fueron lanzados directamente desde o por la República Islámica, afirmaciones que podrían haber impulsado una guerra. Los ataques causaron un aumento sin precedentes en los precios del petróleo. Cuando se le preguntó cuál sería la consecuencia de un ataque militar estadounidense o saudí contra Irán, Zarif dijo, guerra total. Hago una declaración muy seria sobre la defensa de nuestro país. Estoy haciendo una declaración muy seria de que no queremos participar en una confrontación militar, afirmó el funcionario iraní. Los ataques han amortiguado las especulaciones de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Hassan Rouhani, podrían reunirse en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana. Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Irán después de retirarse del acuerdo nuclear de 2015, con lo que inició un año de relaciones cada vez más tensas. Sin embargo, los funcionarios iraníes señalaron que tenían sus visas para viajar a Nueva York. Los disputados ataques del fin de semana enviaron las tensiones en el Golfo a nuevas alturas. El secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo conversaciones en Emiratos Árabes Unidos el jueves pasado, después de visitar la ciudad saudí de Jeddah, mientras los aliados planean su próximo movimiento. Hablando con los periodistas, Pompeo dijo que se había reunido información importante sobre cómo deberíamos pensar en proceder y agregó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía quiere una solución pacífica al problema. Los funcionarios del Pentágono fueron más directos y dijeron que diferirían el asunto a las autoridades saudíes. Vamos a permitir que los saudíes hagan las declaraciones de dónde vinieron los ataques, dijo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Jonathan Ratkoffman. A periodistas agregó que todo indica que Irán es de alguna manera responsable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien como candidato hizo campaña para poner fin a las guerras extranjeras de Estados Unidos, inicialmente declaró que su país ha preparado ya una respuesta ante esta eventualidad y dijo que también está preparado para cualquier ataque que pueda venir en esta circunstancia. Dijo que posiblemente no habría una solución pacífica, pero también anunció un endurecimiento de las sanciones contra Irán, lo que aumenta la sensación de que está intentando evitar otro conflicto militar en el Medio Oriente. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.